Y creo que se le ha llevado una racha de viento porque no es normal Ahí había un montón de árboles y no sé qué ha pasado pero han desaparecido A mí me suena de que he escuchado algún ruido muy fuerte, muy fuerte, como que temblaba todo Yo creo que ha pasado un huracán y se ha llevado los árboles Es que no hay ni uno, no hay ni uno Es mentira, los he talado yo, pero bueno, pues eso Hay que ganarse la vida Señor Nos quiere el señor ¿No quiere? Vamos Nos quiere el señor No quiere actualizarse A ver Pam, 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 vamos a ir al nether, sí Pero primero déjame que guarde esto aquí, vale Aquí La cama está también aquí Porque para qué queremos una cama en el nether, si no se puede Seguro con lo que llevo es suficiente Con lo que llevo está bastante bien Entonces el portal Creo que estaba por allí, ¿no? ¿Me equivoco? Ay, el oro Necesito llevar algo de oro, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad, es cierto Cierto, cierto Voy a ir a ver si puedo pillar algo de nether y te dirás ¿Qué es esto? Es que he estado probando esto Y me gustaría que esto, por ejemplo ¿Sabes? ¿Cómo puedo hacer para que esto se reproduzca continuamente? ¿Sabes? Ya solo has podido hacer esto Sí, ¿sabes lo que me ha costado hacer esto? ¿Sabes lo que me ha costado? Me ha costado bastante Me ha costado bastante Espérate que me pica Vamos el día con energía ¿Vale? Hola gatito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Frankie Que no le saludaba a mi Frankie A mi querido Frankie Frankie, amigo mío Guapo ¿Quién te quiere a ti? Bonito Qué bonito Frankie Guapo Frankie Más bonito Es muy bonito Frankie Y dirás ¿Tienes más gatos? Sí He conseguido otro fuera de camaradas Este Está mirando para allá No sé por qué mira para allá Pero bueno Este Luego este es el que tenía yo Lo he puesto aquí Luego allí hay dos más Bueno, he repartido gatos por todo el pueblo Todo el pueblo hay gatos Todo el pueblo hay gatos A ver El camino al nether Pues somos así de chulos Vamos a pasar por aquí debajo Por favor Déjame pasar ¡Socorro! ¡Socorro! No puedo pasar ¿En serio? No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar No puedo No puedo hacer un túnel debajo del agua Aquí No es más fácil No es más fácil que rompas un bloque Y salgas por la puerta Sí Es verdad ¿Qué pasa? Me hace ilusión hacerlo así ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Algo También podría haber subido con agua Aquí no ha pasado nada No has visto nada ¿Vale? Borralo de la mente Borrar Borrar No ha existido ese momento Podría haberlo hecho así Pero no lo he hecho No sé por qué No sé Adiós portal Adiós Entran en el nether chiquillo Me parece el nuevo ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? Al nether ¿Ves que se queda como pillado? Cosas que pasan supongo ¿No? Cosas que pasan Muchas gracias a Locatsongame3777 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estaba diciendo que Bienvenido al directo Por supuesto Al canal en general Estaba diciendo que El portal Por cierto Quien no pueda comentar ¿Vale? Puede escribirme Por susurro Si quiere ¿Vale? El portal ese No sé por qué No me funciona No me deja entrar No entiendo por qué No entiendo por qué Pero no me deja entrar Así que voy a probar Con Con este portal A ver Voy a probar con este Dirás ¿Ese lo has puesto tú? No Apareció solo O sea Yo entré En este ¿Vale? Entré En este portal Y explore Y no sé a dónde fui Que apareció otro portal Me metí Y aparecía ahí Cosas de juego ¿No? Supongo Cosas de Minecraft Supongo que son cosas De Minecraft Vamos a ver ¿Qué hay detrás Del portal? Bueno ya lo sabemos ¿No? Está el infierno Pero A ver si sobrevivimos O no Y a ver si me deja entrar Ahí Dios mío Déjame entrar ahora Si no me deja entrar No sé por qué ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no me deja entrar? No me deja ¿Por qué te quedas ahí? Vale pues voy a Voy a quitarlo Voy a quitarlo A ver No creo que sea Por lo de las flechas ¿No? Flecha fantasmal No creo que sea Por esa chorrada Me parecía una tontería ¿Eh? Me parecería Una tontería La verdad Las cosas como son ¿Eh? No te voy a engañar Me parecería Una chorrada No creo Porque A ver Son flechas ¿No? Que pueden utilizar Y además Creo Que hacen más daño Que las normales No lo sé No las he probado También te lo digo Como dato No he probado Las flechas Esas En concreto Pero Lo que voy a hacer Va a ser Quitar el portal Y voy a moverlo Aunque sea Más cerca Esta vez No voy a hacerlo Del puente Debajo Del muro Porque es absurdo Podría haber hecho esto antes Si no lo he hecho Ah sí Cosas ¿No? Supongo Que son cosas El golem ¿Qué pasa golem? Está vigilando la casa Que no entren Que no entren ladrones Está vigilando el golem Algo no da miedo Da miedo Porque cuando Estoy por el pueblo Y hago así Y estoy haciendo así Para colocar bloques Y tal Me da una cosa De golpearlo Sin querer El dentro Del muro ¿Vale? No sé si tendrá que ver No tendrá que ver No lo sé Pero bueno A ver Antes podríamos Antes podríamos entrar Lo que no sé Es porque ahora Ya no No me deja Yo creo que se ha quedado Traumatizado el muñeco Creo que se ha quedado Traumatizado el muñeco Del leder Pero es que han pasado Muchas cosas Han pasado muchas cosas Y llevo A ver Llevo una cosa de oro Llevo el casco ¿Qué meten? Bueno Vamos a ver 4 5 6 Creo que son 7 ¿No? Por eso que aquí hay 10 Me voy a llevar 7 Que son los que Los que se necesitan En teoría Para hacer el portal Y no creo que sea Porque el portal Está mal hecho Porque en el otro portal Tampoco me deja En plan Allí Ese portal Tampoco me deja Me deja entrar No sé por qué No entiendo nada Igualmente Lo voy a intentar Aquí ¿Vale? Más cerca Así por lo menos Estamos al lado de casa No estamos tan lejos Uy uy Que me muero de hambre Come Y luego iremos a minar ¿Vale? A minar O a la cueva O como lo quieras Llamar Eeeh Claro ¿Dónde hago La cosa esta? Claro Ahora lo miramos ¿No se puede hacerlo? Hombre Aquí está bien ¿No? De momento Por el momento Aquí está bien Dos Eeeh Pude Bloque de Bloque de Tierra Aquí Pam Pam Aquí Pam 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 Y Pam 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 Oh Wow 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 Creo que me falta uno ¿Eh? Creo que sí ¿Eh? Porque son siete ¿No? Ocho Siete Ocho Falta Falta Un bloque Falta un bloque Perfecto Tengo que volver para allá otra vez No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Se puede Se puede Nos nombramos en el intento Todo bien ¿Vale? Nos nombramos en el paseo De aquí para allá Casco A ver Tampoco roto Pero tampoco creo que sea por eso ¡Hombre! Señorito Creeper ¿Vos estás bien? ¿Estás bien Creeper? Uy Ese me gusta Oh Wow 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 ¿Qué le to? Yo no me pongo a luchar y hasta no pasa nada Ah Vaya Vaya lío Oh Dios No ha pasado nada ¿Vale? Y no ha pasado nada 22 niveles 22 niveles Bueno Lo que faltaba Un fombi ¡Ay! Ahí está un Creeper En la espalda ¿Eh? Explodado Pero Pero con ganas ¿Eh? Ha explotado con ganas El Creeper Espérate Que te hace falta A ver ¿Dónde están los Los bichajos estos? Uy Pensaba que había un Creeper aquí Pensaba que había un Creeper Ya no te puedes fiar De los Creepers No te puedes fiar De los Creepers Que van detrás tuyo Te persiguen Como si no hubieran mañana ¿No tengo flechas? Poco es gran cosa ¡Esceletos! ¿Me van a dar ustedes flechas? ¿Que las necesito? A ver Tengo flechas, eh Lo que pasa es que Las tengo en la otra casa Las tengo en la otra casita ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! ¿Vale? He matado los dos a la vez ¡Ah, no! Está ahí, está ahí ¡Esceleto! En cuanto se haga de día Intento otra vez Lo de El portal, ¿vale? Primero Aprovechar y luchamos A ver ¿Dónde está? Araña Araña que te he visto Te he visto No te escondas Ahí está ¡Perfecto! Ahí hay otra Son flores Esos son flores Florecitas Florecitas por aquí Florecitas por allá ¡Uh! ¿Araña? ¿Dónde? Tú también A lo mejor saben Cómo funciona el portal ¡Ah! ¡Creeper! ¡No explotes! Poder ser ¡No explotes! Por cierto Mañana Fiefa A serie De roleplay ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡23 niveles! ¡23 niveles! Bueno Caen los creepers Por aquí Pero ¿Cuántos agujeros hay? ¿Y cuántos creepers También? Ahí está ¡Ay Dios! Un poco de tensión Ha sido eso Eso es que ha sido eso ¡Me voy corriendo! ¡Espérate! ¡Bueno niño! Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Por cierto Más para allá Se ve que hay Como más islas O algo así Así que luego Como exploraremos También un poquito Iremos para allá ¿Vale? ¡Ay Dios! Tres arañas ¿Pero esto qué es? ¿El pide hermano o qué? ¡Ah! ¡Uh! ¡Y! ¡Cuánto malviento ya! ¡Hobre! ¡La tutería! ¡Zombie! A ver qué haces Bueno que hay más Ya sé que hay un creeper ¿Eh? Ahí Lo he visto Lo he visto No te pienses que no lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto por ahí Espero que no venga ¿Verdad creeper? Que no vas a venir A que vas a ser bueno Y no vas a explotar Gracias Que no funciona Que me lo deje aquí En los comentarios de YouTube Porfa O por el chat de Twitch ¿Vale? Por susurro Como quieras No entiendo Tendría que funcionar Tendría que funcionar ¿Vale? El portal está bien hecho El portal Como veis Está bien hecho Si hay algo Y yo llevo El casco de oro Voy bien O sea Tampoco es algo Que me falo Yo dudo Que sea esto Pero me parecería Un poco Una tontería La verdad Me parecería Una tontería Que fueran las flechas Voy a probar Voy a probar A ir sin las flechas Fantasmalas No creo que tenga Nada que ver Es absurdo Pero voy a Intentarlo No creo que tenga Nada que ver Porque Que los ¿Cómo se llaman? Los plinks Te dan flechas Fantasmalas Uh Pensaba que sí ¿Eh? Pensaba que sí Que tiraba Pero no No entiendo No creo que sea Por haber instalado El otro día Los mods Y volverlos a quitar Que por cierto Luego los instalaré ¿Vale? No los he instalado ¿Vale? Los de la serie Todavía Porque si los instalo No puedo seguir con la serie Esta de Minecraft Que estoy haciendo Entonces claro Porque yo O me centro En una serie O me centro En otra A ver Por La pantalla Esa La pantalla No La puerta Voy a ir a A la mina Vamos a ir a minar Por la puerta Pero como estoy así De gamberrilla No voy por la puerta Voy por aquí Que puedo Porque quiero Y me da la gana ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Luego intento otra vez Lo del port El leder Que no me deja Y no entiendo Por qué A ver No, no nos lesionemos ¿Eh? Cuidado No nos lesionemos Uy 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 chuchuch Uy chuchuch Por aquí no es Por aquí no es Pss ¿Qué? ¿Hola? Cucu Bueno Empezamos bien Empezamos bien Señor Creeper Vaya así A tomar viento ¿Le parece? Esa Esa idea Oh Que bueno Así Estos son flechas Fantasmales ¿En serio? ¿Podrías? Espera 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 Esas son las flechas Ostras Pedrín Como molan Que guapo ¿No? Se ve El El mob Increíble Buah Eso me ha gustado ¿Eh? Me ha molado Eso si que me ha molado No te voy a engañar Y bastante ¿Eh? Que fuerte Yo me he rayado Como que se ve El El Creeper No entiendo Uy 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 Vamos Vamos A por más Experiencia A por más Experiencia A por más Minerales Y a por más Todo Vamos a poder ¿Eh? Vamos a poder Claro que sí Claro que sí Que se puede Chicos A ver Es que sí Esta la serie Control Play Woo A ver Algo Te digo yo Bueno ¿Ves? Menos mal que no era un Creeper Dame algo ¿No? Dame algo Porfa Dame algo Dame algo Que su Ahí Ahí está Ahí está Entonces Están los bichos ¿Verdad? Suelen Aparecer Ya se me Uy 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 Casi Se me buguea Vamos para Vao ¿Y qué hay? Aquí ¿Qué hay? A ver A ver ¿Qué hay? Aquí no hay nada ¿Verdad? No Una antorcha Sin más Oscuridad Esta antorcha Me la llevo Me la llevo La antorcha Bueno Bueno Espérate Aunque aquí hay peligro Aquí hay peligro Ay Dios mío Tenemos miedo ¿Verdad? Vale Aquí podemos encontrar Eh Ok Esto es una buena zona Buena buena zona Vale Dame la antorcha Esta Dame Atinarle Bueno Le he dado Al 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 murciélago No quería darle Que conste No quería darle Al murciélago Me ha puesto un medio Y le ha atinado Que increíble Ha sido increíble Eso Ha sido increíble Me ha quedado En serio Me ha quedado Una Genial Le hechas Fantasmales Ah señor Vale Que se le va a hacer ¿Verdad? Que se le va a hacer A ver Por aquí Que hay Aparte de Más bichos Yo creeper Yo creeper Date quieto Date quieto Creeper Creeper Date quieto Gracias Gracias Uy la antorcha Le he dado Con la antorcha Al zombie Mucho efecto No va a hacer Pero bueno Algo salgo Uy Cuando explota Un creeper ¿Verdad? Es el típico Es el típico momento De creeper Pues no No me lo creo Un aldeado Zombie Me dirás Cúralo ¿Cómo? Con una patata Porque no tengo No tengo De esto para Primero No sé cómo hacerlo Segundo No tengo La manzana Bueno Yo sí que tengo No tengo la poción Así que Si tuviera la poción De debilidad Sí No la tengo Tenemos que aguantar ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Y aunque no te parezca bien Me da exactamente igual Porque es lo que voy a hacer yo Y punto Es lo que hay Vamos a ver Dame más experiencia Recuerdo que si llegamos Al nivel 30 Le das O sea Pones la W ¿Vale? En el Ya sea en el chat O en el En el minuto De De YouTube Pones Minuto tal W Doble Y si llegamos Al nivel 40 No dudo mucho Pero bueno Te suscribes Y Dejas un comentario Que ponga Maldito creeper La próxima vez Le digo a un golem Que se enfrente a ti Toma frase Esa frase va para Comentarios de YouTube ¿Vale? En caso que haya llegado Hasta este momento Del video Claro Y Ya está ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te diga? Eso sí Oye Que si Aunque no haya llegado Al nivel 40 Y te gusta lo que hago Pues oye También puedes suscribirte También puedes suscribirte En YouTube me refiero En Twitch No Me refiero En YouTube Ay Ay Señor A ver Creo que había diamante por ahí Pero no Creo que había diamante Pero no Tanto esto me la llevo De agua Me la llevo ¿Vale? Yo es que me llevo Todo lo que haya Las cuevas Arraso con lo que haya Arraso con todo Arraso con todo Lo que haya En las cuevas Papara Papapa Pues este Bueno Un murciélago Me ha hecho gracia Porque Le he disparado Un creeper que había Ese momento ha sido Epiquísimo Vamos a intentarlo Otra vez No sé por qué No me deja Entrar en el Nether No sé por qué Si alguien lo sabe ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ir Voy a intentar Recuperar mis cosas ¿Vale? No llevan nada Ya lo sé Voy a ir Intentar Recuperar mis cosas Así Al desnudo Sin nada Ahí yo Intentar Otras cosas Que lo consiga Porque hay bichos Por aquí Más que nada Lo digo por eso Por otra cosa Vale Mis cosas estaban Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Dios Pero es que Me ha explotado Delante mío ¿Has ido girarme? Explosión Y explosión ¿Dónde está? Pues Creo que era Pa 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 Si encuentro las cosas Sin morir W Y Y te suscribes ¿Vale? En YouTube Me refiero Vamos Por favor En caso que llegue ¿Sabes? En caso que llegue Ahí Ahí Lo he encontrado Lo he encontrado Lo he encontrado Espérate Primero me tengo que acomodar ¿Vale? Primero No vale todavía Espérate un momento Espera un momento Que no vale Volvemos a empezar Otra vez lo mismo Ha sido increíble ¿Qué quieres que comente? Si es que no sé Qué comentar Pa 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 Estaba mirando De reojo el hierro Porque digo Vale Cuando me ponga Bien las cosas Intento picar El hierro Nada Ha sido justo Cuando el creeper Ha hecho Y ha explotado Uhhh Qué poco de vida Tengo Qué poco de vida Tengo tres corazones Buah No sé si voy a llegar ¿Vosotros creéis Que voy a llegar? No No sé yo Ay Dios Esta música No pega Música alegre Cuando nos ha pasado esto Dos veces Seguidas No pega Pero bueno Otro Si es que Si es que Mira que Mira que te lo he dicho Mira que te lo he dicho Y te digo Que te apuestas Que hay otro creeper Que te apuestas Que hay otro creeper Tenía yo razón No 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 no